Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal ya un vídeo un poco diferente porque si sois nuevos o no me conocéis mucho entonces no sé si sabéis que soy una apasionada de el maquillaje fantasía, los efectos especiales y Halloween es una de mis épocas favoritas porque supone fusionar el disfrazarse con sangre y caracterizaciones como ¡ah! y me encanta y cada año monta una fiesta de Halloween, ya es, creo que este es el cuarto de año que la hago y con Patricia nos volvemos locas y planeamos un montón de cosas de hecho estamos ya preparando varios vídeos sobre el tema, veréis el vlog, también os dejado arriba las tarjetas, los vídeos de otros años pero bueno, para este año me he puesto ahí un poco la motivación por mochila, nos hemos venido arriba con Patricia como siempre nos pasa y hemos planteado un montón de cosas guays para la fiesta de Halloween, el año pasado ya nos la corramos un montón en cuanto a decoración, juegos y tal, y este año queremos ir un paso más allá, así que nos fuimos de compras os dejo arriba las tarjetas el vídeo del haul porque veréis que es como súper random, pero ahí también os doy ideas de do yourself de cosas fáciles para decorar si pues os gusta esta época del año si hacéis una fiesta de Halloween, cosas así entonces, con Patricia planteamos diferentes cosas para hacer y este es el vídeo que os traigo hoy, os voy a enseñar cómo preparamos y hacemos algunos do it yourself que son realmente chorras, o sea, facilísimos de hacer y que dan mucho el peo, así que nada que espero que os guste mucho el vídeo para este primer do it yourself vamos a hacer una calabaza de decoración, vamos a necesitar un globo, cordel cola blanca, un recipiente para mezclar la cola blanca con agua y papel de periódico o servilletas en nuestro caso encontramos y compramos servilletas de color naranja para la fiesta así que es lo que vamos a utilizar para preparar la calabaza de esta manera luego nos ahorraremos el tener que pintarla como podéis ver aquí, con Patricia estamos atando el cordel alrededor del globo con cuidado de que no se nos pete, Patri tenía bastante miedo, y le vamos dando poco a poco la forma de calabaza así es más o menos como os tiene que quedar lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger las servilletas, o en vuestro caso si tenéis papel de periódico o papel de manos y las vamos a separar, como sabéis hay algunas servilletas que tienen como doble capa y nosotros aquí estamos separando las dos capas y cortando en tiras la servilleta para ir pegándolo poco a poco con el Mejunje Art Attack que si os acordáis de este show de televisión que era muy divertido, se hacía manualidades es básicamente mezclar cola blanca y agua nosotros lo hicimos bastante a ojo, pero creo que son dos partes de cola por una parte de agua y nada, simplemente lo que vamos a hacer va a ser mojar el papel e irlo pegando poco a poco al globo, con cuidado y le daremos varias capas creo que nosotros le hicimos como tres capas diferentes para que quedara bastante sólido una vez tenemos la calabaza preparada la dejaremos secar durante bastantes horas como si la queréis dejar una noche o un día entero para que el pegamento se fije bien y por último lo que haremos será dibujarle los ojitos y la boca con un permanente negro o un rotulador negro cualquiera que tengáis por casa y ya está, tendríamos ahí nuestra calabacita hola, aquí un insert de la Crystal Futuro a estas horas la calabaza está tal que así básicamente porque mis queridas perras la cogieron y bueno, como podéis ver, Maggie se ensañó con ella le ha hecho un agujero y básicamente me explotaron el globo cuando se estaba secando se arrugó entera y bueno, mi pobre calabaza ha sido un fiasco total estaba bien, estaba muy bonita pero me despiste un momento y la pobrecita murió Ruperta se llamaba porque le pusimos Ruperta Compatri murió entonces bueno, la idea es que os quede algo rígido vale, esta pues al final queda un poco ñap pero lo que tenemos vale, así un rollo y luego lo único que hay que hacer es con un marker pintarle los ojos lo voy a enseñar un poco pues para terminar darle un poco de clausura a este do it yourself pero de verdad que es que no puedo con Topin y con Vega son un par de trastos como podéis ver entonces, básicamente pues dibujáis la silueta de los ojos y le hacéis la boca así también como con triángulos vamos, lo típico de una calabaza de estas de Halloween y luego lo podéis pintar con pintura negra y os habrá quedado la calabacita así mona de decoración le podéis hacer la cara que queráis la podéis hacer más mona, la podéis hacer más terrorífica vamos a hacerlo en la nariz pero sí esta era la idea y luego pues pintarlo por dentro pero claro, ya no lo voy a pintar porque esto será ahí directamente a la basura me hacía mucha ilusión tener una calabacita así mona de Halloween para poner cada año y decorar pero esto, bien, ha muerto pero bueno, creo que es una idea muy guay es muy fácil de hacer ya habéis visto que nos pusimos con Patri y en una tarde pues mira, es un do it yourself divertido y que puede quedar cuqui así que nada al menos espero que os haya gustado la idea para el siguiente do it yourself vamos a preparar unas tumbas falsas unas lápidas con retales de cartón simplemente vamos a coger el cartón, un bolígrafo vamos a dibujar a mano alzada la forma que queremos para nuestra tumba como podéis ver, nosotros hicimos dos diseños diferentes por variar un poco una con la forma redondeada arriba y luego esta cuadrada con el pequeño detalle encima y lo siguiente que haremos será recortar la forma lo que nos sobra nosotras aprovechamos el ancho que ya tenía el trozo de cartón y simplemente lo que hicimos fue recortar la parte de arriba para conseguir los detalles lo siguiente que haremos será pintar el cartón vamos a utilizar una mezcla de témpera negra y témpera blanca para hacer un poco de gris para que tampoco sea muy oscuro y lo que vamos a hacer va a ser pintar toda la superficie y lo siguiente que haremos para darle efecto y relieve lo que hicimos fue coger servilletas y pegarlas encima en todo lo que sería el borde de la tumba y luego pues en los detalles de la parte superior y lo que vamos a hacer va a ser pintar toda la servilleta para unirla al cartón no usamos pegamento la verdad simplemente con la pintura ya se aguantaba y luego luego cubriremos todo para que no se vea ningún trozo de naranja luego para darle un poco de efecto a la pintura lo que haremos será repasar algunas partes con negro por ejemplo las partes donde tendría que estar más sombreado aprovecharemos la rugosidad pues también para darle con un poco de blanco y hacer como unas vetas bueno simplemente para darle un poco de efecto y lo dejaremos secar cuando la pintura se haya secado lo que haremos será añadir los últimos detalles de A de decoración como por ejemplo si queréis añadir letras las podéis hacer con la técnica de la servilleta o las podéis pintar directamente pues podemos poner un rip o el nombre de alguien que venga a la fiesta pues simplemente pues por hacer la broma y con esto tendríamos nuestras lápidas caseras para el siguiente DIY vamos a necesitar un plato de papel de color plateado esto es opcional si tenéis un plato que podéis usar lo podéis aprovechar y luego necesitaremos velas de color blanco y al menos una vela de color rojo podéis comprarlas variadas y las podéis mezclar también veréis que vamos a usar una de color naranja esto ya depende de cómo queréis hacer vosotros vuestra decoración lo que vamos a hacer con las velas es encender la vela de color la vela que sea roja o naranja esperar que se funda un poquito la cera y luego tiraremos por encima de la vela blanca la cera fundida para recrear ese efecto de sangre o pues para darle el toque de color este es un DIY super sencillito pero que da mucho el pego y que queda muy resultón en la mesa para el siguiente DIY vamos a necesitar rollos de papel de váter y velas falsas de estas que funcionan a filas lo que vamos a hacer con los rollos es cortarle unas aberturas como podéis ver vamos haciendo diferentes diseños simplemente estamos probando y tienen que simular ojos una vez los tenemos cortados lo que hicimos nosotras fue aprovechar que estábamos utilizando el spray plateado para el plato pues pintar los diferentes rollitos con el spray plateado este paso es completamente libre lo podéis vosotros pintar del color que queráis puede ser negro, puede ser gris nosotras era más que nada porque teníamos el spray y queríamos aprovechar una vez los tenemos pintados los dejamos secar y lo que haremos después una vez estén secos será coger dos velitas de estas falsas y colocar una en cada abertura del rollito y este rollito con las llamitas dentro podéis colocarlo por donde queráis y dará el efecto de que son unos ojos que están mirando unos ojos iluminados y puede dar bastante miedo lo podéis utilizar en el baño para cuando la gente entre a oscuros vea y se encuentre en los ojos o simplemente repartirlo pues por el salón el último do it yourself es uno de mis favoritos lo utilizamos el año pasado en la fiesta de Halloween y quedó increíble es súper sencillo de hacer solo vais a necesitar una manta o un edredón y bolsas industriales de basura también necesitaremos cinta de embalar lo que vamos a hacer va a ser envolver el edredón en dos bolsas de basura las vamos a remeter como si fueran una cápsula usaremos una y luego remeteremos la otra por fuera para unirlas y lo que vais a tener que hacer simplemente es atar el edredón de manera que parezca un cuerpo y señalaremos donde está la cabeza un poco pues donde está el torso los pies y de esta manera recrearemos un cuerpo esto lo podéis dejar tirado en el salón o en la entrada y es una manera muy divertida de decorar es sencillísimo y da mucho el pego y eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado sé que es una categoría como muy random pero es que en serio esta temática me encanta me encanta ver estos vídeos me encanta ver los vídeos de caracterización de hecho no os miento cuando digo que los únicos vídeos de maquillaje que miro en youtube son los de sangre zombies y caracterización en general porque es que me encanta próximamente haré la fiesta de halloween que seguramente haremos vlog os enseñaré compadre como lo preparamos y decoramos todo y nada también veréis de que me voy a disfrazar como siempre os pido que me dejéis abajo en la cajita de información sugerencias de vídeos que os apetezca ver hay alguna idea de do it yourself que os apetezca ver hacerme que son cosas que no hago mucho pero que me gusta mucho hacer a mi las manualidades pintar y todo esto me encanta así que decidme abajo en comentarios ideas do it yourself recetas no sé que os apetece ver y eso sería todo por el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo adiós y